11 minutos 155 segundos. Muy bien. Esta mañana he visto una viñeta en Facebook que me ha gustado mucho, pero a lo mejor hay alguien disléxico en la sala y se ofende. Le ponía «Los disléxicos también somos persianas». La siguiente invitada, tengo el honor de que además es mi vecina, vivimos casi al lado. En fin, esto es muy emocionante ser el vecino de Pedrita Parker, Steffi Ruiz, que es ilustradora y que además es una tía genial que hace unas cosas fantásticas y que tiene un libro que lo está petando y que deberíais comprarlo, porque está en todas las librerías. Además, es muy sencillo conseguirlo. ¿Tienes 12 minutos? Claro, tú tienes un problema, que eres una dualidad en ti misma. No te vamos a dar 24, tienes solo 12, ¿vale? Steffi Ruiz, Pedrita Parker, un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias a todos por invitarme. Muchas gracias, Roberto, por presentarme, vecino. Me llamo Martínez, ¿eh? Teffi Martínez, pero no pasa nada, yo te quiero igual. Bueno, yo soy Pedrita Parker, como un superhéroe que revela su identidad secreta un poco siempre que hablo de esto, pero yo me dedico básicamente a pintar monas. Soy ilustradora, soy ilustradora por azares del destino. Básicamente voy a contar un poco en esta charla, pues, qué me ha llevado a hacer esto, porque yo empecé pintando los manteles de mis padres. Yo desde pequeña pensé, bueno, si pinto un calimero y lo vendo a cinco duros, con cuatro calimeros me compro una bolsa de chuches. Así que yo pensé en ese momento, digo, bueno, pues, entonces, si me gusta dibujar y me gusta comer, me gustan las chuches, pues, si vendo cuatro calimeros en el bar de mis padres, pues, tengo que poner una bolsa para mí. Ahí fue, qué lástima que no estoy aquí. Ay, mira, Clara, ¿ves? Ahí vine yo cómo aprendí las matemáticas, ¿ves tú? Con las chuches. Y, claro, me encantaba, me encantaba dibujar, ¿no? Yo dibujaba en los manteles del restaurante de mis padres, hasta que un día alguien me dijo, pues, que no, que no, que evolucioné a esto. Yo le llamo el Teenage Mutant Ninja Loser, que era un poco loser en la escuela, la típica empollona, gordita, y, vamos, que de repente, pues, empezó a decirle a gente, ¿para qué vas a dibujar si de esto no te va a ganar la vida? Tú mejor, escríbete, tú escribes muy bien. Entonces, yo estudié periodismo. Entonces, seguí igual, en plan de, ¿para qué vas a volver a coger los dibujos? ¿Para qué vas a volver a dibujar, coger el lápiz y dibujar? Si tú para esto no vales. Entonces, yo dije, ah, es verdad, pues, si no valgo, ¿para qué voy a seguir haciendo esto? Total, que me olvidé de esto, ¿no? Y aquí viene toda la gran historia de mi vida. Que estudié periodismo, luego hice fotografía, luego me fui a hacer animación 3D, donde recuperé un poco esa pasión por el dibujo. Me sentía antes muy identificada con las charlas de la historia, cuando se ha puesto a hablar de estos motion. Foticos, mover, foticos, mover. Y, bueno, también soy doctora en comunicación y música. Hice todo esto porque, os cuento todo esto porque yo creo que ha sido un proceso circular, ¿no? Yo, al final, he acabado siendo esa niña que sigue dibujando los manteles. ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado escribir y dibujar porque me han gustado contar historias, ¿no? Entonces, tuve la maravillosa idea cuando estuve en Estados Unidos, ¿no?, terminando del máster de animación, que dije, me voy a volver en 2010 a España a currar, que seguro que hay curro para mí. Porque con el currículum que tengo, todo el mundo decía, no va a tener problemas, si tú sabes inglés. Pues no. Y encima, además, me tuvieron que operar de un riñón. O sea, que una serie de batacazos y caídas que te dicen, madre mía, ¿cuándo me va a tocar algo bueno? Pues aquí siempre he sido muy optimista. Y tuve la suerte de que, por lo menos, encontré el amor. Y ese amor me trajo una corona. Y me dijo, cuando estaba muy malita, bueno, te corono Reina Pekas. ¿Para qué me dijo una? Porque entonces me tiré toda la Navidad y me trataba mal y no me podía mover. Reina Pekas ordena que le traiga un suyo, Reina Pekas ordena que no sé qué. Y así surgió, pues, el personaje de la Reina Pekas, que fue el que dibujé. Me creé un Facebook y subí este dibujo. De repente este dibujo empezó a... se hizo viral. Y todo el mundo empezó como a compartir ese síntoma identificado con el personaje de la Reina Pekas. Que la Reina Pekas no deja de ser, pues, yo, pero con una corona. Entonces, yo que sé, cuando me dijeron, ¿tú para qué usas el humor? Y digo, no sé, el humor ha sido parte de mi vida, toda mi vida. Y el humor para mí es eso. Pues yo me decodifico a mí misma, que queda muy bien. Y todas mis movidas diarias, pues, las pongo en el papel. Lo que pasa es que las comparto y resulta que a la gente, pues, parece que se siente muy identificada con ellas. Yo esto es lo que pensé, digo, ¿a quién carajo le importarán mis movidas? Pero sí, al final, pues, la gente, pues, empatiza contigo y, por lo que sea, pues, comparte tus cosas y le gusta mucho. Y esto fue lo que me pasó cuando vi el pelotazo que he metido el dibujo. Y dije, madre mía, pues, a lo mejor sí que valía para esto y la gente no tenía razón. Puedo dedicarme a dibujar otra vez, total, no tengo nada que ver, estoy en el paro. Así que dije, esto lo he pensado posteriori, ¿no? Que he usado el humor para contar mis pasiones y mis preocupaciones, que son muchas. Y ya los veréis. Por ejemplo, mis amores de verano, que me gusta mucho comer. Entonces, mis amores de verano son los gin tonic con mijita, los cucuruchos y las cañas. Lo que me pasa después, ¿no? Los desamores de verano. Entonces, yo empecé a darle forma a la reina Pekka, a desarrollar un poco el personaje de cómo iba a ser, ¿no? Pues, una chica un poco optimista con sus problemillas de peso y sus cosas. Pero, ¿ves? Yo también hago viñetas reivindicativas, ¿no? Gente optimista que empieza la operación bikini en junio. Yo soy de las que empieza la operación bikini en junio. Y, bueno, esa es de las últimas que he hecho, ¿no? Que me pasa todos los días. Que es como, la clave de todo es la moderación y el autocontrol. Me gusta tomarme una onza pequeñita, no sé qué, pero después quiero comerme la tableta entera, ¿no? Pues, son pequeñas tonterías que se me ocurren y las pongo, ¿no? Como los mantecados que me hablan o... O yo qué sé, la Nutella cuando abro el mueble, que quieren ser mi amigo. Yo tengo realmente un problema con la comida, os podéis comprobar, y con los pantalones luego, claro. Entonces, por ejemplo, pues, claro, es lo que pasa, te compras el pantalón. Ahora mismo tengo dos pantalones en el armario con etiqueta que me compré hace cuatro meses. Y, bueno, cuando pierda diez kilos me los pondré. Que de esas ropas tengo veinte mil. Y, bueno, pues, yo creo que hablo un poco de eso, ¿no? De las cosas que me gustan y, aparte, pues, de la edad que tengo, ¿no? Mi particular crisis de los treinta, que antes me estaba diciendo Guillermo, me decía, crisis de los treinta, ¿qué sabrá? Y digo, pues, una crisis en los treinta. Y, entonces, pues, esto, ¿no? Lo que te dicen las chicas, me gusta mucho dormir, ¿no? Los planes que tengo para el fitness. Yo hago también, antes estábamos hablando de, ¿haces lo que te gusta o lo que crees que le va a gustar a otra gente, ¿no? Yo hago lo que creo que le va a gustar a otra gente, porque si no, no se harían virales. Pero para mí hago mi propio trabajo y ese después no se vende. Entonces, claro, yo tengo que ver una visión comercial de mi trabajo, porque, al fin y al cabo, voy a vivir de esto. Pero, por otro lado, hago las cosas que a mí me gustan, aunque la compre medio enojente. Entonces, yo tengo esa dualidad que intento compensar, ¿no? De las dos cosas, ¿no? De lo de ser un artista o vender tus productos. Entonces, yo tengo que vender mis productos. Que no quiere decir que yo no sea las dos. Y, bueno, sigo con las mismas viñetas, ¿no? De que me gusta mucho dormir, lo de la crisis de los 30, ¿no? Que es lo que más me gusta hablar. Que ya estoy en esa edad de dejar de ser la reina de los bares y empezar a tomarme los ibuprofenos a pared, ¿no? Estoy en esa edad, estoy en esa edad de que las fiestas se mudan del bar al chiquipar. Todas mis amigas tienen niños ya. La gente me dice, señora, que lo llevo fatal. Y estoy en esa edad en la que la mitad de mis amigas están embarazadas y la otra mitad no se acuerda de lo que pasó anoche. Y, bueno, tengo mi lado bruto. Esto, por ejemplo, no es tan comercial, pero a mí me da igual, yo lo hago igual. Y, bueno, esto es medio naranja debe estar de fiesta con el tornillo que me falta. Y siempre intento darle también un toque a Andaluz. De vez en cuando digo, que tío, lo mismo nos lo están buscando. Y dice, anda ya, tú estás chalao. Y entonces siempre intento meter algún guiñillo andaluz, porque si no te quieres ir de Málaga. Y esto es sobre el amor, ¿no? Me encargaron de repente en toda esta maragunta de yo hacer estas ilustraciones, me encargan un libro. Y me encargan un libro sobre el amor. Que yo soy la persona menos moña del mundo. Y entonces, yo siempre digo, yo soy el cerebro. Y, bueno, la verdad es que ha tenido súper buena acogida. La primera semana se ha votado la primera edición. Y, claro, yo estoy hablando de esto como si yo llevara toda la vida en esto, como mis compañeros. Y la verdad es que yo llevo un año y meses. Y va todo tan acelerado que da un poco de vértigo, ¿no? Pero intento hacer las cosas bien y ser fiel a mí misma, mi estilo, como cuento las cosas, cosas que me pasan, ¿no? De, oye, la música no está un pelín alta. Y dice, que son el grupo de revelación en Malta, no era súper tronic. Y digo, no, no quiero un gintón. Y digo que no te escucho. Y dice, sí, me molan mucho. Entonces, estas eran cosas que me pasaban a mí en las primeras citas, a lo mejor con alguien. Y digo, ¿por qué quedo en un bar si es que no lo escucho? Estaba así como, jaja, jaja, mi puta idea es lo que me estás diciendo. Sobre la ruptura, ¿no? Un guiño al Club de la Lucha, que es una de mis películas preferidas. Entonces, si la habéis visto, me has conocido en un momento y me extrañé mi vida. Entonces, yo digo, pues, chico, ni esto es el Club de la Lucha, ni tú eres precisamente Brad Pitt, ¿no? Que incluso tiene su lado positivo, la ruptura, ¿no? Bueno, colaboraciones que he hecho, ¿no? Intentar mantener tu estilo cuando empiezas ya a colaborar con alguien, ¿no? He hecho una colaboración que he hecho con Acuario recientemente. Y la otra fue, me la pidieron aquí para el Pomelo Fest y decidí hacer el gag famoso de Pee Black, que no sé si lo habéis visto, de tengo un plátano en la oreja, pero con un pomelo. Y, bueno, el de venirse arriba de Acuario. No sé si lo podéis leer, pero está chiquitín. Este también se hizo muy viral. Bueno, estos son solo ejemplos de otras, de viñetas que se han hecho, bueno, son más bien viñetas más el lettering que viñetas, que se ha hecho también famosas. Y esta es otra colaboración que hice con FEDACE, que es la Federación de Daño Cerebral. Y ahora, entonces, un poco para hablar, pues, el índice del humor, ¿no? Para mí estos sí han sido retos, porque yo estoy acostumbrada a hacer cosas que no… Muy light, ¿no? No me meto en berenjenales como aquí mis compis. Y, entonces, afrontarme un reto como este, pues, para mí es más… Es realmente un reto, ¿no? Eso es lo que quiero decir, que me cuesta, ¿no? Pero intento que aún así, pues, siga… Por ejemplo, he colado a mi perra con un moño en la esquina. Y para darle un toquecillo más de lo mío, ¿no? Y esto puede ser una colaboración que he hecho con el Diario Sur. También ilustración para prensa, que nunca había hecho. Recientemente con Moderna de Pueblo hice una colaboración también. Hablando un poco de Málaga, si alguna vez te preguntan que a dónde vas, que nunca respondas, porque te van a responder eso. Y, bueno, pues, básicamente, que eso, que seas sincero a ti mismo, que me encanta Joaquín Reyes, me encanta la surda, me encanta un montón de gente. Y, entonces, coge esta frase de él, que me gusta mucho, que dice que tú tienes que ser tú mismo, lo que pasa es que hay gente que, siendo yo mismo, son mierda seca y otras que somos geniales, ¿no? Entonces, a mí nunca me dijeron que era genial, ni yo creo que sea genial. Yo creo que tengo una manera de contar las cosas, que, por lo que sea, le gusta a la gente. Y, nada, nada más. He tenido mucha suerte de que me hayan invitado aquí que esté con dos kraken. ¡Hala! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!